Esto no es una historia. Esto es acerca de las iglesias que explotan la fe de la gente. Está pidiéndole a su congregación 65 millones de dólares porque él necesita comprarse un avión nuevo para... ¡Feliz! Yo nunca había escuchado de cosas como el Evangelio de la Prosperidad, o el televangelismo, o de las mega iglesias, hasta que emigré a Canadá con mi familia. Y uno de los primeros ganchos con los que me topé en la comunidad hispana es con tipos como estos, que buscan a los nuevos inmigrantes como presas fáciles. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares. Usted dice, yo no tengo mil dólares, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el señor le diga. La razón por la que buscan a los nuevos inmigrantes es porque saben que ellos, cuando llegan al país, no conocen a nadie, y les ofrecen ayudarlos a establecerse, a tener un trabajo, una red de contactos, y la promesa de que si el pastor ora por ellos, Dios los hará ricos en este país. Todo por una pequeña cantidad del 10% de todo lo que ganen. Del diezmo para el pastor. Cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas. Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Pero no solo buscan a los nuevos inmigrantes o a la comunidad hispana. Esta es una nueva corriente que se ha esparcido por todo el mundo, en todos los idiomas. ¿Cómo estás, señor? ¿Por qué no quieres volar comercial? ¿Por qué has dicho que no volas comercial? Dijiste que es como llegar a un tubo con un montón de demonios. No, no. Y no te digas que lo hice. Esta periodista de Inside Edition se enfrenta directamente a este famoso pseudopastor llamado Kenneth Kuplan, que recientemente había comprado un jet modelo Gulfstream, y después los periodistas descubrieron que no se trataba solo de ese jet. El pastor había comprado toda una flota de jets con su propio aeropuerto. Pero este es solo el inicio. Detrás de Kenneth Kuplan, hay todo un ejército de pastores con la misma escuela. Literalmente, hay una universidad en donde puedes estudiar para ser como ellos. Es un modelo de negocio que te ofrece la solución a todos tus problemas, principalmente económicos, a cambio de una sola cosa, de tu chequera. Para convencer a la gente, usan trucos muy básicos como demostraciones de poder. Milagros que solo ellos pueden hacer, que van desde volar hasta revivir muertos. Hay una palabra en el mundo de la teología para eso, apostasía. Otros son más sutiles, usando argumentos de autoridad para demostrar que ellos son el único camino para llegar a Dios. Es como comprar una Big Mac, solo McDonald's te la puede vender. Por eso es una franquicia. Y ellos, estos pastores, aparentan tener franquiciado a Dios con frases muy hechas, incluso con el poder de hablar en lenguas repentinamente a cambio de dinero. Pero todo tiene un fin específico, declarar riqueza sobre ti a cambio de tu dinero. Es como comprar un billete de lotería. Lo único seguro es que tendrás que pagar por ese billete. De eso a que tú te saques la lotería, solo hay pura suerte. El auge de estos pastores es tan grande, que ahora ya tienen su propio movimiento llamado Palabra de Fe o Evangelistas de la Prosperidad. Y son muy peculiares porque no siguen los estándares tradicionales de una iglesia o de un templo, sino que dan sus sermones como si fuera todo un circo. Un espectáculo mundial con cámaras, luces, retransmisiones a varios países. Son literalmente celebridades a los que sigue mucha gente y también ganan mucho dinero. Pero ¿por qué tienen tantos fieles? ¿Cómo generan tanta riqueza y en qué lo gastan? Quiero decir, viajan en aviones privados, visten ropa y joyas de lujo, todo con las ofrendas de la gente. Y no le rinden cuentas a nadie. ¿Quieres saber cuál es su secreto? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a decir. En el siglo XIX, el pastor bautista Charles Spurgeon dio un sermón para más de 23 mil personas en Londres. Y allí, en ese momento histórico, quedó una frase para el recuerdo. Creo que para cualquier cristiano, vivir con el objetivo de acumular riquezas es anticristiano e impío. Y aún así, usted puede servir a la causa de Dios, pero si ese fuera su objetivo, sería anticristiano. De hecho, ese concepto se basa en una de las premisas del cristianismo. Es un contraste muy fuerte con toda esta moda insultante del televangelio, que ha interpretado al cristianismo a su favor como un súper lucrativo modelo de negocios, usando técnicas, trucos y todo un montaje escénico bien planeado para ganar miles de millones de dólares. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí. Lo que hacen pastores como Kenneth Cooplan, o David Ogedepo, Joel Austin o Carlos Luna, es montar un show alrededor de la fe y dar un mensaje francamente muy vulgar, pero atractivo. Porque los nuevos televangelistas toman ciertos pasajes bíblicos y los interpretan a su manera para convencer a sus seguidores de dos cosas. Que el deseo de Dios es que todos seamos felices y prósperos, especialmente en lo económico, y que nuestros propios deseos, todo lo que queramos, lo podemos conseguir si ellos se lo piden a Dios para nosotros. No me refiero a orar. Es algo más. Se trata de pedir cualquier anhelo material, financiero, laboral, personal, y básicamente tienes que pagar por esa bendición al único hombre autorizado, según ellos, para hacer eso. Por eso estos pastores cuidan mucho su narrativa y el ambiente para lanzar los sermones de la forma correcta y al momento correcto. Esto del Evangelio de la Prosperidad, que tiene otros nombres irónicos como el declararlo y recibirlo, nació en Estados Unidos como consecuencia de las muchas corrientes de las raíces cristianas que se separaron de las grandes iglesias que se inventaron también en Estados Unidos, todas juntas, entre mediados de 1800 a mediados de 1900 coincidentemente. Pero fue gracias a la televisión, a la radio y ahora a los medios digitales, cuando el Evangelio de la Prosperidad hizo obscenamente millonarios a muchos de estos pastores. La fiebre de estas nuevas iglesias de una Norteamérica culturalmente materialista se vendió como pan caliente en todo el planeta, sobre todo en Latinoamérica y en África. Pero esto no es algo que cualquier pastor común pueda lograr. Para lograr ser millonario no puedes vender un discurso de carencias materiales. Este tipo de iglesias venden un modelo de negocios totalmente contrario al cristianismo. Estos pastores no venden una vida de pobreza, ni la oferta de que si lo siguen deberán renunciar a todas sus riquezas materiales. Es todo lo contrario. La promesa es que pueden ser bendecidos con un mejor trabajo, que pueden no solo pagar su renta, sino comprar una casa, un auto de lujo, pero todo gracias al poder de Dios. Y resulta que ellos son la única voz a la que Dios escucha. Así que si le das dinero a ese pastor, ellos dirán las palabras mágicas, llenas de argumentos psicológicos de autoridad, para generar en nuestras mentes esa sensación de poder. Y ese es precisamente el modelo de negocios de Kenneth Copeland y su esposa Gloria, los pastores multimillonarios que fundaron Kenneth Copeland Ministries. Además de ser autores de varios libros que básicamente hablan de la ley espiritual de la prosperidad, que a su vez la relacionan con algo que ellos llaman la fuerza de fe, al principio bíblico del ciento por uno, para llevar la idea de que todo lo que siembres en el nombre de Dios, te será devuelto como una recompensa material. Tú por no dar y por no poner, estás reteniendo a Dios. Deberías moverte y dar todo lo que tiene, porque estoy seguro que cuando salgas de aquí y llegues a casa, vas a estar repleto. Si le pasó a la viuda, me tiene que pasar a mí porque es el mismo Dios. Yo te aseguro que eso que estás dando se te va a multiplicar. Pero para eso es necesario dar primero una parte de tus propias riquezas al pastor, como una ofrenda. Tanto Kenneth como Gloria pasan sus sermones en paisajes como Marcos 10, 29 y 30. Y con eso manipulan todas las palabras de la Biblia a su propio beneficio, en términos como sembrar, que son muy utilizados por estos evangelistas. El más reconocido, quizás el nigeriano Oral Roberts y su hijo Richard, que son considerados la inspiración de muchos otros pastores iguales en África. Oral Roberts enseña un principio llamado, espera un milagro, que viene de un pensamiento común surgido en la década de los 50. Lo que sea que tú imagines, puedes hacerlo si se lo pides al pastor Roberts. Cualquier problema, cualquier crisis, de cualquier tamaño, se puede superar porque Dios obrará de vuelta como si fuera una bolsa de valores, en la que uno invierte su dinero esperando ganancias. Y este es uno de los casos más infames de América Latina. Carlos Luna o Cash Luna, un pastor guatemalteco fundador de la llamada Casa de Dios, el templo más grande de América Latina. Cash Luna construyó su impresionante coliseo, en forma de paloma del Espíritu Santo, en la ciudad de Guatemala, en el año 2013 con un valor de más de 45 millones de dólares, y con una capacidad para 12 mil personas, con un sistema de luz y de sonido de la más alta tecnología. El pastor dijo, que el dinero vino directamente de sus ofrendas y de las donaciones de sus fieles, pero con el tiempo se destaparon vínculos muy turbios. Esta iglesia al día de hoy, bendito sea Dios, no debió un centavo a un banco. Lo pudimos hacer con todo el amor de todos los que estamos acá. Jorge Mauricio Herrera Bernal, expiloto del narcotráfico que asegura haber sido informante de la DEA, tiene su propia versión. Según él, la obra recibió dinero de la narcotraficante guatemalteca Marjorie Chacón Rossell, conocida como la Reina del Sur. Claro, siempre que se le pregunta a Cash Luna sobre la influencia del dinero sucio, en su iglesia lo niega todo. Pero lo que no puede negar es toda su vida de lujos. Tiene su propio avión comercial, un Cessna Citation, que compró en Estados Unidos. Y en general, si escarbamos un poco, prácticamente todos los televangelistas encajan con este perfil de estilo, de una vida llena de lujos y trapos sucios dentro de sus templos. Una de las principales críticas es que si generan tanto dinero, ¿por qué no ponen más esfuerzo en ayudar a los más necesitados? La respuesta es muy obvia. ¿Por qué estos personajes solo ponen en práctica un esquema de manipulación psicológica basada en beneficios materiales, pero en realidad los únicos beneficiados materialmente son ellos? Mientras que sus seguidores más humildes siguen teniendo la misma situación económica. Varios teólogos han explicado que la evolución del Evangelio de la prosperidad proviene de un enfoque más metafísico que espiritual o netamente religioso. Si te fijas, los predicadores toman en su mayoría enseñanzas bíblicas, pero las convierten en discursos de superación personal sobre cómo obtener un éxito financiero, personal, laboral, gozar de buena salud y sobre todo, poseer muchas riquezas materiales. Y en teoría ellos viven con ese ejemplo, con una vida de lujos. Hoy por lo pronto millones de personas siguen siendo enganchadas en estas nuevas iglesias o sectas con la promesa de una vida de riquezas y éxitos materiales a cambio de una pequeña suma de dinero semanal en forma de limosna. Mientras que estos pastores de la prosperidad son en muchas ocasiones intocables, no pagan impuestos, no son tocados por la justicia y son parte de uno de los esquemas de fraudes más crueles del mundo, el de jugar con la fe y con la esperanza de miles de personas. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.